de la música Magali, y siempre pues ha habido este tipo de, como tú dices, de libre mercado, de que pueden irse al mejor postor, pero lo que yo reclamo, lo que yo reclamo es el tema de un contrato que tengo con Pamela Franco. El contrato ya no estaba vinculada a ella a Almabella, el contrato fue para realizar, para producir y desarrollar Pamela Franco y orquesta, por eso que yo invertí, uno invierte en estas actividades, invierte mucho dinero como cualquier empresario. Ella cuando llega la pandemia, ¿ella tenía un contrato contigo recién firmado? Sí, antes ella firmó el convenio antes de la pandemia, y bien claro decía para desarrollar Pamela Franco y orquesta, no es la que yo tenía que invertir, como todo empresario tenía que invertir. En contratarle sus otras cantantes, bailarinas. armar todo, y lamentablemente la pandemia no nos permitió, pero empezamos por ejemplo... Pero ese contrato lo firmaron ambos, se dio un adelanto de dinero, se cerró... No, era una especie de sociedad, en la que los dos ganábamos, pero yo tenía que poner el 100% de la inversión. Pero le dice algún adelanto o algo. No, no hubo adelanto. El adelanto era la inversión en producir música, en contratar músicos, en producir producciones musicales. Es más, Magali, yo invertí dinero para... invertí fuerte, un fuerte dinero para que ella anime un programa de televisión en un canal. Bueno, ¿se puede decir? Sí, claro, porque me interesa saber en qué canal iban a tener un programa de cumbia. Claro, en Canal 2. ¿Que era un programa de cumbia? Era un programa de cumbia. Allí lo conoció a Cristian. ¿El programa de cumbia? ¿No era un programa de cumbia? Sí. Uno fugaz. Entonces, parte de la inversión era ponerla a Pamela Franco, un animador, y la puse a Pamela Franco, para que anime el programa y desarrolle esa actividad. Ya, pero en pandemia, vino pandemia, y eso también hizo que todos los músicos buscaran un futuro diferente, que buscaran otro tipo de opciones para poder, digamos, subsistir. ¿No? Bueno, la pandemia nos afectó a todos. Claro. Y ella dice que yo la abandoné. Claro, ella dice que tú la abandonaste. ¿Puedes mostrarme, por favor, este...? Lo cual es totalmente falso, obviamente, ¿no? Claro, ¿puedes mostrarme, por favor, lo que hemos...? Mira, ves, Cristian, acusa a Nilber Warak de abandonar a Pamela. En pandemia, ella quedó olvidada, dice. Cuando apareció la pandemia, ella... Ya, yo sé que para ti es una broma, un negocio, pero te lo digo, dice, en serio. Pues, si tenía un respeto por todo lo que ha dicho, es una pena y una lástima. Si existe un tipo de demanda, lo veremos sin pisotear y hablar de nadie. Con todo el cariño y todo el respeto que tenemos, ahí quedó. Bueno, ¿qué más dicen ellos? Mándame, pues, todo lo que hemos visto ahora. ¿Para qué trabajo antes, dime? A ver, Nilber Warak pecha a Cristian Domínguez. No me estoy yendo contra Pamela, es con Cristian. ¿Es cierto? ¿Por qué contra Cristian y por qué no contra Pamela? Pamela es la que hoy día... ¿Qué es lo que ha dicho Pamela hoy día? Casi entre lágrimas en el programa En Boca de Todos. Dice, esto no te lo voy a perdonar. Ella dice que esto es personal, que el ataque que tú haces es personal, que has dicho cosas muy bajas y mentirosas. Primero tengo que aclarar sobre que se le abandonó a ella en pandemia, que no me hice presente. Que nunca la llamaste. Bueno, en momentos en que yo estaba mal, estaba enfermo, el tema era económico no solamente de Pamela, sino de todos los demás integrantes. Entonces, autoricé para que hicieran un concierto virtual y que cuyos fondos, de lo que resultase de los fondos, se distribuyeran entre todas ellas. Ella dice que en pandemia tú las abandonaste y que ese streaming que se hizo, ese concierto virtual, que lo hizo todo Cristian. No lo hizo Cristian. Hicieron todas las chicas. Las chicas vendieron, cada una vendió 50 entradas. Cada chica, cada integrante. O sea, entre las 5 tenían 250 entradas vendidas. ¿Y tú por qué no participaste de eso? ¿Estabas enfermo? Porque me dijeron que no me metiera, que no participara en nada y yo le dije que les ayuden, que tenían todo cuadrado y que incluso yo tampoco iba a participar ni de un real de eso. Yo autoricé, aprobé y es más, lo que estaba cerca es que tenía que distribuirse equitativamente el ingreso que ellos generaron. Eso no es solo de todo, porque hay muchos empresarios también que nos contrató Magali para cumplir una serie de presentaciones y con la pandemia no podemos cumplir.